¿Cómo es el nombre suyo? Leonisa Rodríguez ¿Cómo se llama esta comunidad aquí donde usted vive? Calolín Cuéntenos, ¿qué es lo que tiene el nieto suyo? ¿Toda la vida ha sido así? Sí ¿Y usted siempre lo ha atendido? Sí, señor ¿Y la mamá de él? Murió ¿Y el papá? El papá no se conoce ¿Y la ayuda para usted atenderlo? Vivir aquí, comer y todo ¿De qué dependen? Bueno, los hijos que me dan Y la tarjeta que me sale ¿Usted tiene una tarjeta de la de gobierno? Ajá, sí ¿Y tiene el seguro y eso? Tengo el seguro ¿Y los medicamentos y eso? ¿Te lo lleva el médico? ¿Solamente lo atienden aquí mismo a la casa? ¿Usted mismo? Yo misma aquí Háganle un llamado a la gente Que pueda ayudarle Y colaborar con usted Para esta situación Cualquier gente que usted le quiera decir Que pueda ayudarla Bueno, sí, me ayuda Bien recibida, ¿verdad? Sí Bueno, sí